ok ahí hola bienvenidos a este documental vengo con mis compañeros de la universidad yo me llamo lorraine que hacemos aquí pues nos venimos a desintoxicar porque estamos hartos de estar viendo publicidad de los políticos estamos hartos cansados de tanta paja aquí como pueden ver estamos en medio de la nada entonces no nos vamos a dar cuenta de nada de lo que pase allá afuera porque estamos cansados acompáñenos hasta el final chavos chavos y nos apuramos llegamos a tiempo que le parece avanzar vamos 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 chico vamos y ya se puede sentir la fresura de lo bueno aquí ay 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 y amigos así estará la cosa avanzaremos por este lado de aquí porque este lado se ve muy peligroso y se como lo sospechaba y les cuento este lugar es conocido porque las almas de los políticos corruptos pasan penando oh brothers tu siempre con tus mentiras eres un pillo jajaja qué les parece si avanzamos eh ya está limpio ay te esta siendo frio pero el aire está tan puro y lo mejor de todo es que no hay ningún politico cerca ninguna campaña no hay nada robert Sí, de verdad, qué libertad la que se respira aquí. Lo mejor que ninguna sonrisa falsa, ni mentiras, ni nada de eso que se escucha en la televisión. Qué delicioso. Es bello. ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! ¿Robert? ¿Escuchaste? Sí, pensé que solo yo lo había escuchado. Chicos, chicos, les tengo buenas noticias. ¿No escuchaste nada? ¿De qué hablas? No, ¿verdad? Bueno, pero arriba estamos cerca de un sendero, así que avanzamos. Seguro que no escucharon nada. No, dejen de inventar cosas. Vamos, véganse. Bueno. Bueno, será el sereno. Cuidado, chicos. Cuidado. Qué bonito. Bonita la naturaleza, miren. ¡Papelita! ¡Papelita! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos, vengan! ¡Robert! ¿Qué sucede, Robert? ¿Qué pasa? Parece una papeleta electoral. Sí. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser posible? Esto aquí, estamos lejos de todo esto. ¡No, no, no, no! ¡Calmate! 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 ¡Controlate! ¡Controlate, por favor! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Aquí no se vea nada! ¡Esto no puede ser posible! ¡Tranquilo! ¡No puede ser posible! ¡Tranquilo, chicos! ¡Tranquilo, chicos! ¡Tranquilo, Robert! ¡Gracias, Brandon! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¿Y Robert? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Robert, come on! ¡Robert! ¡Robert! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Robert! ¡No! ¡No, esto no puede estar pasando! ¡Lo odio! ¡Lo odio, odio! ¡Este lugar! ¡Oh, yo te amo al mismo lugar! ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Brandon, por favor, no estoy aquí! ¡Brandon! ¡Brandon, por favor! ¡Dame la cámara! ¡La cámara! No sé qué está pasando aquí. ¡Brandon y Janine están actuando muy raro! ¡Está un mismo lado! ¡Tengo que irme enrolar! ¡Aaah! ¿Dónde me enrolo? ¿Dónde? ¡Brandon! ¡Brandon! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy comiendo lo que sea! ¿Pero por qué? ¡Para que el gobierno dice que hay que comer mierda! ¡Y por eso me encanta ser activista político! ¡Aaah! ¡No sé cómo voy a acabar esto aquí! ¡No debimos venir! ¡Lorraine! ¿Dónde? ¿Dónde está Yanis? Chica No, 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 no Hay que ir a votar, chicos No, 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 Yanis No Por lo mismo No importa que hayan hecho Lo que sea, lo que sea bueno o malo Aunque sea más malo, pero Hay que votar, no dejemos que nadie vote No, 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 Yanis Yanis, no ¿Por qué? Tengo que ir a votar Yanis, no, Yanis, Yanis, no Yanis, no, Yanis, Yanis, Yanis No No Dios, ayúdame, sácame de aquí Políticos, no Yo me voy a rolar ¿Qué es esto? Parece una cabaña abandonada ¿Habrá alguien aquí? ¡Hola! No se ve a nadie ¿Qué es esto? Centro de votación ¡Brandon! 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 ¿Qué te pasa? ¡Brandon! 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 en eso. Quiero pedir una disculpa a mi papá. Por no haber votado nunca por ningún color. Quiero pedir una disculpa a mi novio por haber sido tan zorra. Perdón, papá, por no votar nunca. ¡Roberts! 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 ¡Roberst! Este video fue encontrado por las autoridades Abandonado en lo más profundo del bosque de la reelección Junto a miles de votos rurales De Lorraine, Robert, Brandon y Janice Se dice que terminaron siendo parte del Congreso Nacional